La Alcaldía Gustavo Amadero se ha convertido en el sitio ideal para tirar desmembrados. La gente está aterrorizada. Comienza la vacunación el próximo mes de niños de 12 años en adelante. Le traemos los detalles. Muere la mujer más longeva del mundo. Tenía 119 años y es de Japón. Conoce la historia. Estas noticias y muchas más en Noticias Rápidas con Enrique Díaz. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos en el segundo escalón de la semana. Soy Enrique Díaz. Oiga, después de que en los últimos meses se ha vivido una ola de violencia importante aquí en la Ciudad de México y una prueba de ello es la Alcaldía de Gustavo Amadero donde literalmente se vive el terror porque al mero estilo del norte del país ahora en Lampa le ha gustado esta demarcación incluso para ir a arrojar cuerpos desmembrados. Vamos a ver de lo que se trata. En los últimos años la Gustavo Amadero se ha convertido en un sitio de descuartizados al muy estilo de otros estados del norte del país. Tan solo hace unos días vecinos de la CTM Aragón alertaron a las autoridades sobre un taxi abandonado en donde se desprendía un olor pétido. La delincuencia o la maldad está más de aquel lado que acá, acá está más relajado que allá. Por si de aquí los vienen a tirar o a dejar. Vecinos aseguran que en los últimos meses esa zona de Aragón se ha puesto caliente entre criminales. El narco. El narco. En el día hay mucho narco para la telepachilla. Mucha venta de hierba. Apenas el 12 de abril, en otro caso, fueron localizados los restos humanos de un joven de 14 años en esa misma zona de Aragón. Se trata de Miguel Emanuel N., de 14 años de edad, quien fue visto por última vez en la colonia Tlampa, Alcaldía Cuauhtémoc, el 5 de abril pasado. En tanto en junio del 2019, gracias a una publicación en Facebook, un hombre se enteró que cerca de la colonia Benito Juárez, en la Alcaldía Gustavo Amadero, se había encontrado un brazo izquierdo, por lo que acudió la coordinación territorial para reconocer la parte del cuerpo. El hombre mencionó que sabía que su familiar desde hace varios días había desaparecido, pero a ver el brazo inmediatamente lo reconoció por sus dos tatuajes. En tanto, el 10 de febrero del 2020, la Ciudad de México tiene un nuevo caso de feminicidio que resalta por su extrema violencia y crueldad. En las imágenes, una mujer se observa que fue descuartizada, le arrancaron la cara, le cercenaron la piel, músculos y extremidades. Les trajeron también las vísceras y después fueron aventadas a una calle de la Alcaldía Gustavo Amadero. Por este hecho, hay un hombre detenido y aseguran que se trata de un expolicía quien realizó un rito satánico. ¿Por qué? La noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Oiga, y en otra nota más, en contraste de lo que había venido pasando en otros países donde la vacunación para menores de edad es prácticamente un hecho, apenas aquí en México se va a comenzar a vacunar a los menores de 12 a 15 años. Vamos a ver de lo que se trata. El registro para la vacunación COVID de niños y niñas de forma generalizada se abrirá a partir del próximo 28 de abril, anunció este martes por fin. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, Erika Castillo Colina, asegura que está más tranquila porque una de sus hijas tendrá ese beneficio, pero la otra no, por eso le preocupa. Mi niña ya tiene 12 años, ella sí la voy a inscribir para la vacuna, pero mi bebé se va a quedar de alguna forma desamparada. En tanto, Rosario González, mientras esperaba el resultado de la prueba COVID de su pequeño hijo, nos dijo que la vacuna debería de ser para todos los niños. Y son los pequeños los más propensos a enfermarse de este tipo de enfermedad que tenemos ahorita. Y González, de Jesús, sus resultados son negativos. Igual hay que ponernos bien nuestro cubrebocas, siempre traerlo bien puesto, lavado de manos, de igual forma, ¿de acuerdo? Gracias. Cuídense. Todos los infantes de 12 años en adelante serán elegibles para ser inoculados. El registro estará abierto a partir de este próximo jueves, 28 de abril, y se trata de que no solamente niñas y niños con comorbilidades, como lo hemos venido haciendo desde hace cuatro meses y medio, sino también todos los niñas y niños sanos de 12 años en adelante. Porque la noticia tiene que estar en la palma de su mano, Enrique Hernández. Oye, y en otra nota más, lamentablemente muere la mujer más longeva del mundo. Entérese de qué murió y cuántos años tenía. La mujer japonesa nacida en la prefectura de Fukuoka el 2 de enero de 1903. Fue certificada en el 2019 por Récord Guinness como la persona más longeva del mundo. Tanaka murió en un hospital de Fukuoka el 19 de abril durante sus últimos años. Fue toda una personalidad de la prefectura, por lo que era común verla en programas de televisión en cada cumpleaños. Incluso se planteó que participara en el relevo de la Llama Olímpica para las Olimpiadas Tokio 2020. Sin embargo, por la pandemia decidió no participar. Sus últimos años los vivió en una residencia para ancianos en la Fukuoka. A pesar de su edad, su salud era relativamente buena. Se mantenía activa física y mentalmente, lo que también le brindó fama, pues se levantaba a las 6 am y por las tardes estudiaba. Porque la información tiene que estar en la palma de su mano. Casandra Díaz. Hola, ¿qué tal? Yo soy Casandra Díaz y estas son las noticias al momento. Hasta la palma de su mano. El presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera dio su opinión sobre cómo darle solución a las desapariciones de mujeres y los feminicidios en México. Siento que el problema, la falla de origen, es el modelo imperante durante mucho tiempo. Creo que se dejaron de promover principios, valores. El gobierno de México anunció la apertura del registro de vacunación contra el COVID-19 para niños mayores de 12 años de edad en adelante. Mario Escobar, padre de Demán, informó que el caso de su hija dio un nuevo giro ahora que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra la Mujer atrajo a la investigación. El hotel donde fue hallada la joven ya es vigilado por la Fiscalía Especializada en Feminicidios. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dio positivo a COVID-19. Asegura a la Casa Blanca que no presenta síntomas y que el presidente Biden no ha sido un contacto cercano en los últimos días.